Bien, ¿cuántas cifras son necesarias como mínimo para representar el número menos treinta y tres en complemento a dos? Razona tu respuesta. Bien, lo primero es averiguar con dos bits, por ejemplo, cuál es el rango de representación de los números en complemento a dos. Vamos a poner todas las combinaciones aquí y vamos a ver qué representa cada una de estas. Sabemos que en el complemento a dos el uno indica que el número es negativo y el cero indica que el número es positivo. Este evidentemente será el más cero, este será el más uno. Y vamos a ver qué representa este. Sabéis que para los números negativos hay que pasar unos a ceros y ceros a uno y sumarle un uno. Luego, por lo tanto, este representa el menos dos. Y si hacemos lo mismo con el uno, uno, pasamos a ceros y sumamos uno. Este representa el menos uno. Es decir, que en la representación en complemento a dos tenemos un número más en negativo que en positivo. Es decir, el rango va desde menos dos hasta más uno. Eso para la representación de dos bits. Si volvemos a hacerlo para tres, vamos a alargarnos un poco para que veáis cómo funciona el asunto. Este sería el dos, este sería el tres, este sería el cuatro, este sería el cinco, la combinación cinco, este es el seis. Vamos a borrar este dos de aquí, para que nos dé sitio, espacio. Y ponemos aquí el uno, a ver, vale. Ahora, el uno, 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 pues tenemos que este corresponde a, evidentemente, al más cero, este al más uno, este al más uno, este al más dos, este al más dos, este al más tres. Y a partir de aquí, vamos a ver, este es todo cero, si le sumo uno, este es el menos uno, este va a ser el menos dos, este va a ser el menos tres y este va a ser el menos cuatro. Es decir, que llegamos a un rango, si antes teníamos el rango de menos dos a más uno, ahora en este caso estamos entre el menos cuatro y el más tres. Siguiendo con esa tendencia, cuando tengamos el siguiente, es decir, con cuatro bits, pues podremos llegar entre el menos ocho y el más siete. Veis que el ocho se puede representar como dos elevado a tres. La siguiente, es decir, esto es evidentemente con cuatro bits. La siguiente, con cinco bits, es menos dieciséis al más quince. Con cinco bits podemos tener treinta y dos, pero el rango se distribuye en positivos y negativos, por lo tanto, llega a menos que treinta y dos. Con seis bits estaríamos en menos treinta y dos hasta el más treinta y uno. Y evidentemente, fijaros que aquí estamos en el borde, no podemos representar el número que nos piden, menos treinta y tres. Sin embargo, con siete bits, tendríamos desde el menos sesenta y cuatro hasta el más sesenta y tres. Por lo tanto, sí que entraría a representarse el menos treinta y tres. ¿La respuesta correcta? Siete bits. Evidentemente, aquí hemos ido progresivamente pasando del dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar al número de bits necesarios. Si veis la progresión, la progresión que hemos conseguido aquí, y queremos expresarla en función del número de bits, podemos ver el número más negativo que podemos representar en este sistema, utilizando la siguiente fórmula. Cogemos dos elevado a n, menos uno, y este es el número en negativo, el valor absoluto del número negativo, más grande que podemos representar. Si lo aplicamos al número, al siete bits, cogemos dos elevado a siete, menos uno, tendríamos dos elevado a seis, que es justo sesenta y cuatro. Luego, el número más negativo que podemos representar es el menos sesenta y cuatro. Por ejemplo, si nos dijeran con diez bits, ¿cuál es el número más grande que podemos representar en negativo? Pues, emplearíamos la fórmula y tendríamos dos elevado a diez, menos uno, que sería dos elevado a nueve. Esto nos da quinientos doce, por lo tanto, el número más grande que podemos representar en complemento a dos con diez bits es el menos quinientos doce. Lo menos dos, lo menos tres, menos dos, menos uno, que es el número más grande que podemos representar en el que es el número más grande que podemos representar en el que es el número más grande que estelf. Gracias por ver el video